Música Su padre es electricista y es hermanita, digamos, el que arregla todo Y su madre es la sastre, entonces pues ella desde pequeñita ha vivido en el cabaret Y eso es una chica muy especial que todos la quieren un montón y es muy tímida Sufre un poquito porque se enamora de un chico que es mayor que ella Y además tiene una relación muy especial con su padre, son como hermanos Entonces no quiere meterse y le pasa un poquito mal Somos como una familia de verdad, nos queremos un montón Estefanía es súper simpática, siempre te está dando abrazos Llega y a lo mejor estoy cambiándome de camerino y todo el rato preguntan ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Y es súper cariñosa y pone igual, es súper cariñoso y siempre está haciendo bromas Él y Rodrigo siempre están haciendo bromas y haciéndote de reír Nos lo pasamos muy bien la verdad Es un placer, es un amor de persona, nos queremos un montón, nos llevamos genial Y además de ser súper guapo, que es evidente, es muy simpático Todo el rato está haciéndote de reír Es un chico que es argentino, que vive hace varios años aquí en España Trabaja aquí, esta es la barra de Jota Donde trabaja por las noches, se gana el dinero Que básicamente lo usa para su moto Que es su pasión, donde se olvidan sus problemas Y bueno, este tipo es un poco frío, en principio le cuesta abrirse, mostrar sus sentimientos Pero ni bien empieza la serie, la vida lo lleva a una situación como muy comprometida Entonces Greta es como una especie de hermana, algo impensado para él Pero él empieza a descubrir este amor de esta chica, que al principio cree que es algo pasajero Pero después se va transformando por él en algo de obsesión y lo empieza a preocupar La verdad es que todo el mundo dice que somos muy diferentes Y yo al principio decía, somos muy diferentes Y no me quería parecer a ella porque es demasiado tímida No lucha por lo que quiere quizás Pero ahora que la conozco un poquito más Además de cogerle muchísimo cariño He encontrado cosas muy parecidas Porque no lucha porque tiene miedo y es muy así Yo la verdad soy a veces un poco prudente y no quiero Pero arriesga por amor y yo igual Entonces hay cosas que nos parecemos mucho Es que perdiera un poco la timidez y que las cosas que no le gusten Que lo entiende cambiar y que haga amigos Que se suelte un poco más porque si no nunca va a ser feliz de todo Es un personaje no muy fácil de actuar Un tema de que siempre guarda un secreto De que estos secretos son de vida o muerte De que no se puede saber lo que hace Greta Lo que le termina pasando a Greta Es un personaje de contener mucho Y es una buena persona Entonces no es un personaje malo que esconde un secreto Y se divierte con esto Es como un personaje que en los primeros capítulos la pasa muy mal Yo creo que debe funcionar porque es una serie que nunca se ha hecho en España Entonces por eso Porque está hecha con muchísimo amor, muchísimo esfuerzo Y esperamos que a todo el mundo le guste Que la serie guste a la gente principalmente A nosotros nos gusta hacerlo Estamos muy contentos de esta serie, de esta comedia Llena de todo, con un gran guión, buenos actores Nosotros estamos muy contentos Vais a ver identificados con los personajes Porque hay muchísima variedad de personajes Muchísimas historias Personalidades distintas Y lo vais a pasar genial Vais a reír, vais a llorar O sea, lo vais a pasar genial Así que yo espero que la veáis Que no nos falléis Y que disfrutéis Porque está hecha con muchísimo amor ¡Gracias!